De este tema hablaremos esta noche en Economix Verano, aquí por el 12. Un trabajo conjunto para darle identidad a la gastronomía cordobesa y que eso se refleje en los platos. Utuco en realidad es la idea de transformar la gastronomía cordobesa, brindándole la identidad que nace de su producto, de su tradición. Economix, con Roxana Acoto.